¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama, baby? ¿Honda Tech? ¿Honda Fest? ¿Honda Fest? ¿Es un festival de Hondas? ¡Oh, hasta los Hondas sí hay festivales! ¿Quién era la feria? ¿Piwala Fair? Hoy se acaba Vamos a la que viene en... ¿Septiembre? Sí, porque esta más grande ¡Aquí ya sabemos que tienen! ¿A la de septiembre de Piwala Fair? No, la otra que viene ahorita en... Agosto ¿O dónde está la que viene en... La Evergreen State Fair? La grandota esa que viene allá La Evergreen State Fair Sí, esa es la que nunca hemos ido Es la que quiero ir... ¿Aquí ya vamos como tres veces? Ah, eso sí Bueno, bueno ¿Tú sabes que sí está bueno? Está bueno ¿Tú sabes que sí está bueno? Sí, porque yo sí... Nos gusta seguirnos a los amigos Especialmente cuando nos vamos a los columpios Sí Que te dio miedo Te dio miedo, te dio miedo No, pero está mejor allá Bueno, será porque nunca hemos ido allá ¿Aquí ya fuimos tres veces? Es la misma Bueno, yo ya fui Ya tiene mucho que fui Pero... No le puse mucha atención No vamos a ir nosotros Pero por alguien que dice que se le olvidó su celular Oh, sí Esa historia es de que... Ya íbamos en camino para... Para la feria En Mount Vernon Sí, es Mount Vernon, ¿no? No, baby, es este... Redmond ¿Cómo? Es Redmond, creo No, es Mount Vernon No, Mount Vernon está para allá, para el norte Yendo para las... Algo así se escucha, no me acuerdo Edmonds, no No es Edmonds Redmond Es Redmond El chiste que íbamos a ir a la... Una que se llama Evergreen State Fair Ahí se llama Y... Este... Serafín Y yo, pues íbamos en camino Y en eso Había quedado con Yvette Que íbamos a ir a bailar Después de que saliera yo de... De la feria Pero... Ya íbamos en... Ya casi... Casi íbamos llegando, ¿ah? No, que se plaseamos aquí por Renton ¿Sí? No, yo miraba que íbamos bien lejos El chiste que íbamos en camino Y le dije... ¿Sabes? Que se me había olvidado el teléfono Y... Nos venimos Y se puso bravo Nos enojamos Y nos peleamos Y no terminamos yendo No, pero me enojé ¿Por qué? Diles por qué Porque yo pensé que el teléfono se me había olvidado Y yo había checado mi bolsa Y no lo traía Es que antes era bien irresponsable Yo no sabía ni dónde dejaba el teléfono Ni nada No sabía dónde dejaba nada Y... Y yo pensaba que... Que se me había olvidado el teléfono Y no Llegamos a la casa Y resulta que bebé Resulta que el teléfono lo tenías en... En la bolsa Sí Y estaba bien bravo Y nos peleamos Ya no fuimos Ya no fuimos A ningún lado Ni fui a bailar Ni nada Así que... Pues esperamos que este año vayamos Y ya no soy En serio Antes de salir de aquí Primero checa si está el teléfono en tu bolsa Ay no Y ya después Ay no baby Ay no Siempre está en mi teléfono Siempre está en mi bolsa ya Siempre cuando salgo Tengo que traer mi teléfono Y la cámara Siempre, siempre, siempre Ya no me salgo O sea, siempre checo Si chulo de eso Ahorita va a ir el a eso Vamos a andar fast Vas a grabar, no? Ojalá Yo iba a llevar mi GoPro Pero no No es mucho baby Si es donde se reúnen muchos carros Muchos, muchos hondas Porque Tengo la colección de llaves aquí Para todos los carros Está el de la Venenosa Está el de tu carro Está el del Honda del Chalo Y está el del Starch Si, les digo Y este Es donde se reúnen muchos carros Y por si no sabían Serafín antes era muy Muy Y muy Amante de los hondas Ahorita todavía le gustan Pero no tanto como antes Ya se le salieron No se le gustan Pero ya no Oh, en serio Tengo muchos problemas ANDERSON How about your car staff It's time Oh, it's time Porque va a estar calientes Oh, aquí es diferente Are you going to take your glasses baby Si, here's different now Sí, lo que unos zapatos pueden hacer Que te sientas más a gusto Confident, te sientes confidente Confidente Sí les digo, antes le gustaba a Serafín Los Hondas, a ver si pongo Una foto del carro de él Para que vean el carro que él traía antes Pero Era mucho problema Mucho problema con ese carro Fue como hace 8 años atrás No, como 5 años todavía Fue como la gota que derramó el vaso de agua La última gota que derramó el vaso de agua Pero pues Lo bueno que ahorita ya nomás sí le gustan los carros Y va a verlos y ya está ahí Así que así es mis chavalones Ahorita yo voy a estar Aquí, son las 7.43 Estaba viendo ayer un programa Que se llama Flipping ¿Cómo se llama? Flipping Home in Vegas Flipping in Vegas Oh Es donde compran casas que están todas bien feas Y las remodelan Y las venden Está bueno ese programa Así que pues Voy a ver eso Son las 7 apenas Son las 7.43 Digo que yo no puedo dormir más de eso Y pues A ver si Yo quería dormir Pero no me desperté Porque el chingado me llamó Y yo estaba dormida Y yo estaba dormida Pero me desperté Porque escuché a la fina hablar Y luego luego tengo esa costumbre De que luego luego checo Y no estaba él aquí Pues me desperté luego luego A ver Ahora si te vas a ir a pasear No se siente lo mismo Si no estás tú Pero Si te digo que vamos No te gustan los Hondas O te vas a aburrir No Tengo como que un amor y odio A los carros Hondas No Y luego es que A mí Honestamente Yo le digo ¿Para qué voy a ir contigo Si a mí no me gusta? Yo prefiero que él vaya solo Y se divierta A que yo vaya Y yo esté como que Ya vámonos Ya vámonos Ya vámonos Porque yo me conozco Así que Él va a ir con su amigo Y se van a divertir Yo sé que si hubiera ido Gonzalo Pues también se lo hubieran pasado mejor Está trabajando Está trabajando Si Pero si fuera Gonzalo Yo sé que se lo hubieran pasado bien Pero pues Todos modos Es mejor que te vayas Solito mi baby Son ratas Eso nos damos tú y yo Quería ir a los outlets También Aún les vayan a los shoes Quiero comprar Otros zapatos Porque ya empieza De que echarse el torneo Pero necesito Tray a formar bien El equipo Si no a ver ¿Quién le digo Que me dé chance A jugar? ¿Vas a desayunar mi amore? ¿O vas a pasar Atrás de ese? A ver A lo mejor Paso por ahí Por ahí El día de hoy El outfit es Esta camisa Que ya me está empezando A quedar un poquito grande Pero es esta De tres Cuartos Y traigo Esta pulsera Estos aretes Y O el labial que estoy usando Es este El de El 103 Es el de Kate Y es el que traigo puesto Pelo suelto Jeans ¿Cómo se llama? Este Unos jeans regulares Y estos son mis Tranquitos que traigo el día de hoy Y es todo lo que traigo puesto El día de hoy Es el outfit Del día De hoy So ya ahorita nos vamos Vamos a ir al swap meet Va a ir y ver con nosotros Y ya vamos Porque ya está bien soleado Y se siente Que está rico El clima allá afuera Bebé ya ¿Estás listo amore? La trance que me está esperando Eso vamonos Miren que hermosas Están abriendo mis rosas Bebé ¿No te vamos a ir a mi carretocas? Está hermoso el día Y ahí viene Jibeth Con nosotros Mi bonito ¿Dónde te vamos a ir a mi carretocas? Y yo Voy a vender Y si Ya tiene tiempo que nos vemos Este restaurante Vamos a A ver ¿Qué agarramos? Ven tú Ahí va tu taco Y sus chips Todo el tiempo Taco plato Taco plato Yo agarré un burrito De asada Y Bebé agarró Unas mulitas Con su cebolla Como siempre ella Y Serafina agarró Tacos Su taco plato Se llama taco plate Pero él le dijo A la mujer que quería taco plato Y fue agarró Su segunda ronda De chip Hoy salió del sol Hay muchísima gente Voy a caminar Está caliente Pero no está tan caliente Ya Pero está bien el clima Está Algo lleno aquí Yo creo que esa es la primera vez En todo el año Y ahora sí Ya podemos poner las ventanas Abajo Y sentir el aire Y no está frío Y también está caliente En el suami ya estaba caliente Y ya se me estaba quemando La cabeza ¿No? ¿Misito, hermana? ¿No entiendes que el sol Se estaba quemando Tu cabeza? ¿Tu pelo? ¿Que el sol se estaba quemando El pelo? ¿No sentías? Yo sí Yo sí ya me quería venir Por eso me quedé a venir Romare, ¿qué te pasa? Tú eres loca Ya no sé, vamos el camino a la casa Siempre hay tráfico Oh, ya Y aquí siempre es típico Siempre hace el tráfico Aunque quizás una semana Siempre hace el tráfico Ahora me imagino Durante la semana Vamos a deponer Del tráfico aquí ¡Suscríbete! 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 Día de hacer despensa Y limpiar Y lavar ropa Lo primero Decidimos venir a lavar A comprar despensa Porque ya pues ya mañana es lunes Y necesitamos tener comida Para la semana Y para los lunches pues más que nada Porque en eso es lo que se acaba Y ya después de aquí vamos a la vaca Cuando estaba chica Yo me compraba uno de esos Son chicles de esos grandototes Lo vendían donde Cerca del kinder donde yo iba cuando estaba chica Y como me daban de recreo 50 centavos Me compraba yo uno Y yo me lo metía Yo no sé cómo es que me cago toda esa cosa en la boca Y yo trataba de comérmelo Antes de llegar a la escuela de mi hermano Que estaba como 5 minutos de ahí Una libra Y me acuerdo que Que si no me lo acababa Lo metí en mi mochila Y al último se llenaba de hormigas Mi mochila Y no le quería decir a mi mamá porque pues no me iba a regañar Y como mi mamá no nos dejaba mucho Comer chicle ni nada de eso Por eso Pero siempre, siempre, siempre Costaba 50 centavos Siempre me compraba yo esos Cada vez que iba al kinder Y al último lo tiraba Porque no me lo iba a acabar Porque si Yo no sé por qué No le quería de mi hermano Y porque mi mamá me iba a regañar Finalmente ya terminar la despensa Y este Ahora se la gente está viendo la película de The Fast and the Fierce Y yo este Ahorita voy a sentar Voy a sentar con él un ratito Y voy a Vamos a lavar Porque necesitamos lavar ropa Y ya pues Es todo yo creo Pero ya son las 6 de la tarde Y todo está solo Y está hermoso Me encanta que esté soleado Y ahorita voy a ver si tengo algún Algún Que me den Me regresen Porque Voy a checar recibo Del Checkout 51 Porque estoy usando Y wow Yo no puedo creer Que hermosas se pusieron Esas rosas En serio Miren No les miento Están Preciosas ¿Ven? Y todas Están bien bonitas Si ustedes recuerdan El verano pasado Esto fue Lo que yo me pasé comiendo Y Me encanta Es que estar aquí en la casa Ahorita que está el sol Escuchando a los pajaritos Y Comiéndome Mi ¿Cómo dijo? Bolo ¿Vole? ¿Volo? ¿Volo? Ay como Chongo Chongo Este es Al parecer La señora que los vende Es de Michoacán Es de leche Y no sé Pero sabe bien Bien Rico Así que Es el que yo Como siempre En el verano Yo desde cuando Yo quería uno Todo el invierno Me lo pasé Antojada de estos Pero ya la señora Si los vende Los vende a 1.25 Este vasito así Y Serafina agarró Un diablito Pero de tamarindo Y yo Lo agarré así de este Que sabe bien riquísimo So Al ver esto Ya me hace ver Como que el verano Ya está bien cerquita Son las Miren Son A ver ¿Qué hora son? Son las 7 de la noche Y todavía está Bien soleado ¿Ya baby? ¿Ah? Son las 7 y estoy Todavía sigue bien soleado Está bien bonito el día Yo espero que nunca se quite Que nunca se quite Que existe el clima Todo el tiempo Pero al parecer Mañana va a llover Aprovechar ahorita Lo que se puede De este hermoso clima Del día de hoy ¡Nos cumplas! ¡Feliz! Chablones Este Ya es hora de despedirnos Pero antes de despedirnos Me preguntaron Que si no pensamos Ir para México No creo por el momento Por el momento No creo No tenemos ningún plan Por el momento Pero también Me dijeron Que si le podíamos Cantar unas mañanitas A una chabalona Que se llama Yo Letsy Roji Blanca Roji Blanca Entonces a la vez me dijo Que me pare ahí A un lado de él A un lado de él O aquí ¿Por qué razón? No sé Pero ¿No? No, no Así que Vamos a cantar Las mañanitas A la chabalona Que pase Espero que te la Espero que te la hayas Pasado muy Espero que te la hayas Pasado muy bien Serafín al parecer Ya tomó por ti Ey, ey Señor Álmese Todavía no empieza La fiesta Ey Espérese Tranquilo Ey Chacho, chacho Sí ¿Por qué siempre Me tienes que confiar? Uy Ok So Espero que te la hayas Pasado bien el día de hoy Y que cumplan Muchísimos años más A lo de tu familia Sí, sigue ¿Te dolió? Eres muy salvaje Ah, ¿Quién me está dando patadas? Yo no te di patadas Te voy a dar un redillazo Ok So Sí, chavales Esperamos que te la hayas Pasado muy bien el día de hoy Que el cito te vendía Con muchos años más Ya sabes yo dónde te agarro Sí, así que Vamos a cantar a la chavalona One Two Three Estas son las mañanitas Que cantamos para ti Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños chavalona Que los cumplas feliz Feliz cumpleaños chavalona Feliz cumpleaños Así que Bueno nos despedimos chavales Espero que hayan pasado Un muy feliz fin de semana A la de sus familias Mala suerte que ya se acabó Así que ¡Sup! Así que Que pasen buenas noches Que hoy tomen un buen día Y que estén con los angelitos Y primeramente ellos Nos vemos Mañana 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 Ok chavales hasta mañana Bye Bye